La 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 Mucho canté para entretenerte Y mucho te complací para que tú me amaras Nunca te ofendí para que no lloraras Y yo soy hipócrita de mujer Y por eso digo yo Déjate de dobería Yo siempre a ti te decía Que no jugarás Con el diablo Tú y yo Nada más Tú y yo Nada más Tú y yo Nada más Ay mamacita rica de mi vida Tú y yo Nada más Baila, baila como el cayudo en la arena Tú y yo Nada más Buena peli Estrella de chocolate ¡Baila como el cayudo en la arena! Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Nada más ¡Baila como el cayudo en la arena! 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 Gracias.